El baterista de la banda británica de PUDE, Andy Anderson, reveló a través de las redes sociales que padece cáncer terminal. Gabriel Soto también responde a Geraldine Bazan y da su versión Hola chicos, tengo cáncer terminal en etapa 4 y no hay forma de revelación. El baterista de la banda británica de PUDE, cubre totalmente el interior de mi cuerpo y me encuentro muy bien y consciente de mi situación, es terno al verso. He optado por no reanimarme, tengo familia y no hay manera o deseo de que me vean en estado vegetal. Si sobreviviera a una reanimación, porque puede implicar la posibilidad de sufrir costillas rotas y daño cerebral, odiaría poner a alguien en esa situación, si vio. La quimioterapia y la radioterapia se discutirán en breve. Espero poder comunicarme con ustedes en los próximos días con respecto al resultado, y por favor, no se desanimen aquí, sean positivos, para mi es solo otra experiencia de vida y obstáculos. Bueno, eso es todo por ahora, buena gente, y gracias a todos por los buenos deseos, los amo a todos, y los siento muy, muy cerca de mi corazón, y se quedaran conmigo para siempre. Manténgase bien y hablamos pronto. Se dice que la agrupación alista una gira de conciertos para la celebración de los 30 años del álbum Desintegración.